Buenos días, vecinas y vecinos. Esta mañana hemos recibido el Decreto Provincial 399 del 2020, donde permite algunas nuevas actividades. Nosotros realizamos nuestra resolución para adherirnos a este decreto provincial, el cual se adhiere a decretos nacionales, por supuesto. Se va a permitir la circulación en caminatas recreativas en días y horarios establecidos, martes, jueves, sábado, domingo y feriados, de 13 a 19 horas, con una duración máxima de 60 minutos y 500 metros del domicilio habitual. En ningún caso podrá utilizarse transporte público o vehicular para llegar a otro lugar y realizar la caminata, siempre desde el domicilio particular. Por supuesto es obligatorio el barbijo, esto en todos los casos y todo el tiempo. Y los menores podrán salir con un progenitor o una persona afín. Aquellos que tengan menos de 12 años, perdón, tienen que ir acompañadas por un familiar. No puede haber caminatas en grupos, ni siquiera dos o tres personas. Tienen que ser individuales. Por otro lado, se exceptúa la actividad del ciclismo como fines deportivos o de transporte. También utilizando barbijo, por supuesto, los mismos días, martes, jueves, sábado, domingo y feriados, de 13 a 19 horas, por 60 minutos y en un radio de 500 metros desde el domicilio habitual. Se debe cumplir un distanciamiento de 2 metros, excepto los niños menores de 12 años que salgan con sus padres o afín. Y por supuesto no se encuentran habilitadas las plazas, los parques o similares, la bicicenda no se puede utilizar. Y la salida no puede ser más de dos personas. Esto tiene que ver con las nuevas disposiciones referidas a las salidas recreativas o deportivas. Por otro lado, hicimos la gestión todo el fin de semana con respecto al transporte público de pasajeros, porque sabemos que el primer colectivo que sale de Inahuapi no alcanza para llevar a todos sus pasajeros sentados. Por lo tanto, solicitamos a provincia. Provincia nos autorizó que haya dos colectivos que van a salir de Inahuapi a las 9 de la mañana. Uno saldrá, hará su recorrido habitual, el otro saldrá desde la terminal y dos colectivos que vuelvan a Inahuapi a las 18 horas. Así que a partir de esta tarde va a haber dos a las 18 horas, Bariloche-Inahuapi, y a partir de mañana habrá dos a las 9 y dos a las 18 de vuelta. Así que bueno, estas son las últimas novedades. Les recomendamos, por favor, que salgan lo menos posible. La pandemia no ha terminado. Si bien no tenemos casos en Inahuapi, tenemos que seguir cuidándonos mucho, sobre todo ahora que va a haber más afluencia de gente de Bariloche y más gente de Inahuapi que va a ir a Bariloche. Tenemos que seguir cuidándonos. El aislamiento tiene que seguir tal cual lo venimos cumpliendo hasta ahora. Salgan solo a comprar, salgan solo a hacer un esparcimiento máximo una hora, pero por favor sigamos cuidándonos porque esto no terminó y tenemos que evitar que tengamos otro contagiado en Inahuapi. Así que les agradezco mucho toda la paciencia que vienen teniendo. Esto nos tocó a todos y tenemos que seguir cuidándonos. El quedate en casa sigue en vigencia. Solo tienen una hora, algunos días de la semana para una salida recreativa. Así que nos seguimos cuidando, nos seguimos quedando en casa y salimos con barbijo. Muchas gracias.